Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo ver la cantidad o las estadísticas de las contribuciones que han hecho a FamilySearch en el árbol familiar mediante la aplicación de FamilyTreeApp. Vamos a verlo a continuación. Cabe señalar que este tutorial está diseñado para la versión 3.6.2 de FamilyTreeApp. Si ustedes cuentan con una versión anterior a ella, es probable que algunas herramientas o funciones no estén disponibles o se vean de forma distinta. La recomendación es que siempre descarguen la versión más reciente para que así tengan todas las herramientas actualizadas. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer en su smartphone es dar clic sobre el acceso directo a la aplicación de FamilyTreeApp o árbol familiar de FamilySearch.org. Para poder ver las contribuciones que han hecho, vamos a dar clic en el menú que se localiza en la parte superior izquierda. Son las tres líneas horizontales. Damos clic sobre ese botón. Y luego vamos a ir a la opción Mis Contribuciones. Al ingresar a la sección de Mis Contribuciones, vamos a ver por default tres menús en la parte superior. Estadísticas, cambios e informaciones de personas privadas. Nosotros podemos dar clic en el botón en la parte superior derecha, que tiene un símbolo como de admiración o una I de información. Damos clic y nos va a explicar cada uno de estos menús. Estadísticas, son los aportes en árbol familiar compartido, entre ellos las fuentes, recuerdos, adjuntos y personas agregadas. Cuando hablamos de cambios, esta es una lista de todas sus actividades en árbol familiar compartido. Estos cambios están organizados por persona, con el más reciente en la parte superior. ¡Oh! Y para finalizar, informaciones personales privadas. La información de las personas en estado de vive o confidencial se administra en un estado privado. Solo tú podrás ver o modificar la información de estas personas. Ahora que ya lo sabemos, vamos a ver qué comprende cada uno de estos menús. Estando aquí en la sección de mis contribuciones, ustedes van a poder ver la cantidad de aportes que han hecho. Es decir, en mi caso particular, yo he hecho 4,516 contribuciones al árbol familiar de FamilySearch. Hablando de todo en general, si veo solo las fuentes, he agregado alrededor de 2,563 fuentes. Es decir, alrededor de 958 solo en 2019. Ahorita en 2020 llevo pocas. ¿Qué tantos recuerdos? Vaya, he agregado bastantes recuerdos, alrededor de 505, entre fotografías, audios, historias. Ahorita voy bajo, necesito actualizarme. Y en el caso de personas, he agregado al árbol familiar alrededor de 1,448 personas, en lo que va como un apoyo y servicio para otras personas, así como para mi propio árbol familiar, en el árbol compartido o el árbol familiar completo de FamilySearch.org. Ahora vamos a ver los cambios. Estos son los últimos cambios que he hecho. De hecho, los últimos 300 cambios. De hecho, bastantes. Y tenemos adicional, informaciones personales y privadas. Es decir, personas que hemos agregado como vivas al árbol familiar, las cuales podemos explorar. En ocasiones me han preguntado, ¿cómo puedo nuevamente encontrar una persona que no está vinculada a mi árbol y que agregue? Y que por alguna razón perdí. Bueno, ustedes van a informaciones personales privadas y ahí van a encontrarse personas que no necesariamente están vinculadas a ustedes, que agregaron dentro del árbol familiar de FamilySearch, como personas vivas. Igualmente, al estar desde la sección de informaciones personales privadas, ustedes podrían escribir el nombre de alguna persona, dar clic en el ícono de la lupa o de buscar, y de esta manera van a poder filtrar aquellos resultados de la persona específicamente que buscan. Como verán, he ayudado a muchos Thompson. Esta función de búsqueda también está disponible para buscar cambios de personas. Ahora ya lo saben, mediante esta función de Mis Contribuciones, ustedes van a poder explorar todos aquellos cambios, añadidos o información adicional que han agregado dentro del árbol compartido de FamilySearch.org. Vean cuánta información han aportado ustedes al árbol familiar compartido de FamilySearch.org y reconozcan su esfuerzo, mediante la función Mis Contribuciones, dentro de la aplicación de FamilyTreeApp en FamilySearch.org. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno, hasta la próxima. Bye.